Nos metemos con un tema que es muy importante, que lo venimos charlando desde la semana pasada, que es el tema de piquetes y regulaciones en el centro. Y hay una nueva iniciativa presentada por un legislador, por Juan Manuel Cid, que está en línea ahora con la mañana del Cid. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Te saluda Juan Bernal. Buen día para vos y para toda la gente que te sigue. Muchísimas gracias. Bueno, hay una nueva iniciativa, una nueva propuesta que se va a presentar a la legislatura, es uno de los tantos proyectos para regular los piquetes en el centro de Córdoba. Sí, en realidad es una iniciativa que presentamos el año pasado de modificación del Código de Convivencia. Hay otras iniciativas también presentadas que se compatibilizaron, presentadas por el radicalismo, por el legislador Rodante Rossi y Gara de Paneta. Nosotros hemos compatibilizado los proyectos que presentamos nosotros desde el oficialismo y desde la oposición, y comenzamos el tratamiento el año pasado. A la primera comisión convocamos a la Cámara de Comercio de Córdoba y también convocamos al centro vecinal del centro, que estaba recientemente electo el año pasado. Tuvimos una... Naturalmente, ambos brindaron el apoyo irrestricto al proyecto que nosotros habíamos presentado. ¿Y qué dice tu proyecto, Juan? ¿A dónde apunta? El proyecto compatibilizado, porque ya sería un proyecto tanto nuestro como de los legisladores de la oposición, apunta a regular el espacio público, pero no solamente en la capital. Es un proyecto provincial, un proyecto que apunta a regular el espacio público. Es decir, que nosotros ordenemos lo que es la ocupación de un espacio público. Vale tanto para un piquete que puede producirse en la ciudad de Córdoba, como para la ocupación de una ruta por un tractor, por un reclamo ruralista. Bien, a ver, explique, para ver lo que está pasando hoy y cómo cambiaría con esta nueva ley. Si actualmente se concentra en el Puente Centenario, en las últimas movilizaciones, y se dirigen todo por Avenida General Paz, hasta Colón y General Paz, y algunas otras van por Avenida Perón, al frente del PANAL. ¿Qué es lo que pasaría a partir de ahora? Sí, naturalmente lo que nosotros pretendemos hacer es eliminar esta forma introspectiva. Es decir, que uno se levanta y están cortados todos los puentes y que no tiene forma de acceder. Es decir, ejercer la ocupación del espacio público de una manera previsible. Naturalmente, cuando se hizo el Código de Convivencia, que está en vigencia, no se previó esta situación porque era un fenómeno que no estaba generado en Córdoba en ese momento. Pasaba en Buenos Aires. Años después empezó a pasar en Córdoba. Entonces nosotros no tenemos una movilización determinada. Por ejemplo, hoy la UPC va a hacer un paro. Pero el jueves pasado hizo una asamblea, comunicó públicamente qué día iba a ser la ocupación del espacio público para manifestar su reclamo salarial. Ese tipo de cuestiones que se hacen de esa manera, con anticipación, con previsión... A ver, yo te entiendo. Si yo, UPC, quiero cortar Colón y General Paz, lo puedo hacer, pero sí aviso previamente. Exactamente, prevé mínimamente 48 horas de anticipación ante la policía porque es una ley provincial. Entonces, como tenemos policía en toda la provincia de Córdoba... Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que termina cambiando? Porque si van a seguir cortando e impidiendo el paso de vehículos o de personas, es lo que hoy tenemos en la actualidad, digamos. No, los que violen la norma, nosotros vamos a ir primero por los que brindan la logística, ¿sí? Porque acá hay un... Esta pobre gente que le toman asistencia porque si no le quitan el plan, no podemos ir primero por esa pobre gente que encima va con los chicos, pierde un día de clase, etc. Nosotros vamos por la logística. ¿Qué es la logística? Las empresas de transporte, que todo el año trabajan con el turismo, etc., y ese día alquilan todas sus unidades para poder movilizar toda esa gente hacia el centro. Las empresas que brindan los baños químicos, que son los que garantizan la posibilidad de hacer una camper por dos o tres días para poder ir al baño, que esa empresa trabaja durante todo el año con espectáculos públicos, pero ese día alquila los baños químicos a estas organizaciones. Las empresas que alquilan las carpas, porque esas personas no vienen con su propia carpa, sino que hay una logística que brinda la posibilidad de brindarles esas carpas, las empresas que facilitan y le venden lo que son las ollas populares, porque la gente no compró la olla popular que va a comer durante dos o tres días cuando acampan. Eso lo trae... O sea, a ver, si yo le entiendo, sí, lo que se va a hacer no va a ser prohibir las movilizaciones, sino que va a ser regular las movilizaciones. Sí, va a haber multas severísimas para los que brindan la logística, para las empresas de transporte, para las empresas que prestan los baños químicos, etc. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Y también vamos a ir con multas muy grandes para aquellos que son los organizadores, porque quien organiza este tipo de actividades no es poca plata transportar tanta gente, traer baños químicos, darles de comer durante dos o tres días, darles capas, etc. Cuentan con una logística y con un dinero enorme, que es el mismo dinero que le sacan a aquellos que reciben los planes para facilitar y poder pagar la logística, para poder traerlo y para poder manifestar. Entonces, encima matando la gallina de los huevos de oro, porque a quien interrumpen fundamentalmente son los comerciantes del centro, que son los que tributan con su trabajo y con ese tributo, con ese pago de impuestos, son los impuestos que después... Bueno, sí, pero yo lo estoy escuchando, yo por ahí lo estoy mal interpretando yo. Lo que usted me está diciendo es, no se va a dejar de cortar Colonia General Paz, no va a dejar de haber movilizaciones en el patio Olmos interrumpiendo el trabajo de todos los comerciantes de esa zona, sino lo que vamos a tratar de hacer es regularla para que en el caso de que no cumplan alguna normativa, nosotros vayamos fuerte contra los organizadores. La regulación, para que se entienda bien, la regulación es la de la ocupación del espacio público. Sí, está bien. Las multas que nosotros vamos a poner, digamos, las sanciones que nosotros... Es para quienes brindan la logística. Vamos a comenzar de esa manera. Entonces, yo soy un transportista, ¿sí? Perfectamente. Anuncian con 48 horas, esa organización no va a ser sancionada porque anunció de acuerdo a la ley, etc. Pero el transportista que llevó a la gente, sí lo voy a sancionar. Entonces, ese transportista en la próxima actividad, en la próxima manifestación, le va a decir a la organización, y mirá, la verdad que no te puedo brindar el servicio porque pierdo más plata con la multa que me ponen. Bien, ahí lo fui entendiendo. Perfecto, está bien. Ahí lo veré comprender. No se puede ir en contra de los organizadores ni en contra de la movilización, obviamente porque se sancionaría un derecho que es el de protestar, pero a todas aquellas empresas o a aquellos empresarios, transportistas que colaboran con la logística de esa movilización o de esa protesta, sí, si vemos a algún transporte público que está dejando de prestar un servicio por el cual se le otorga el permiso por parte de la provincia para brindar media distancia y está haciendo traslado de un barrio a otro de manifestantes, a eso sí se lo vamos a sancionar. El que lleva varios equipos... Exactamente. Ahí está, le van como coartando la posibilidad. Pero bueno, los organizadores pueden decir bueno, en poco tiempo compro, qué sé yo, compro varios químicos, los traslado de otra forma. Bueno, sí, pero le van complicando el traslado de esas personas para que lleguen al centro. Primero ordenamos, porque digamos las 48 horas que tienen la obligación con antelación de comunicar, a nosotros nos permite, como Estado, anunciar a la población, hacer publicidad de que va a ocurrir, se va a ocupar tal espacio público durante tal fecha, hasta tal hora, hasta tal hora, y también nos permite articular con los inspectores de tránsito, con la policía... Le cierro con esto, sí, le cierro con esto, porque me parece muy interesante esta nueva propuesta. En la actualidad hay una ley que impediría ocupar espacio público, impediría cortar el tránsito, impediría algunas movilizaciones. ¿Por qué los fiscales ni la policía hacen cumplir esa normativa? No, en la actualidad no existe una norma que lo regule, sí existe un protocolo que ha sido un protocolo coordinado por el Poder Judicial, armado, digamos, en base a las circunstancias que se vinieron dando con la ocupación del espacio público, y lo que sí existe es una acción de amparo que en este momento se está llevando adelante en el juzgado número 10, pero que todavía no tiene una sentencia, se están llevando adelante distintas audiencias, escuchando a distintas autoridades, pero normativa específica respecto a este tipo de cuestiones no fue previsto en el Código de Convivencia cuando se hizo, porque te repito, cuando se hizo el Código de Convivencia nosotros no teníamos esta situación de ocupación permanente del espacio público. Esta situación vino después de que se hace el Código de Convivencia y lo que estamos haciendo nosotros es agregando algunos tipos contravencionales que no estaban contemplados en el momento que se hicieron. Sí, muchísimas gracias y ojalá se avance con esta normativa. Muchísimas gracias. El jueves vamos a esperar al Ministerio Público Fiscal en la Comisión de Asuntos Constitucionales a las 12 del mediodía y ahí continuaremos con el tratamiento de la norma. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y esta comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!